Bueno, una de las grandes sorpresas de la temporada uno, sin duda, al menos para mí, creo que para mucha gente, fue El Cacas. Era una escena pequeñita, donde había un pequeño intercambio, una confusión, ta, 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 ta. Pero el actor fue como tan impactante en cómo lo hizo, como tan veraz, como tan simpático, como tan puntual también, que se prestó mucho para el juego, para improvisar ahí. No, este no es mi papá. Ay, qué chistoso. Y eso se conectaba con que él salía y entraba Arturo Ríos, y entonces había esta escena entre Paulina de la Mora y su papá, y como le decía, tienes que entender que tienes que salir de aquí, te tiene que defender María José, o te van a pasar cosas horribles, y al final, el impacto que había tenido El Cacas había sido como tan entrañable, que se improvise esa línea al final de la escena, que es, me saludas al Cacas, que nunca imaginamos que iba a pasar lo que pasó también con esa línea, y que llegara incluso ahora, hoy en día, a que las oficinas de Netflix en México tengan una sala de juntas que se llama El Cacas. Nos vemos en El Cacas. Salúdame al Cacas. Empezó con la escena, pues con Billy, bueno, Billy, Willy. Yo estoy con Billy. Willy. Willy. Pues bueno, nosotros ya lo habíamos leído, ya sabíamos muy bien lo que iba a pasar, y se acercaba el día, ¿no? La fecha, pues bueno, ya venía, ¿no? Entonces todos estábamos un poco nerviosos porque iba a conocer a este actor que no conocíamos, que no sabíamos quién era, que nos habían dicho, no, es muy buen actor, es un tipazo, no sé qué, bueno, entonces, bueno, confiando un poco. Yo le decía a Juan Pablo como, no, pues, ni modo, ¿no? Hay que entrarle con todo y hay que hacerlo y a ver qué pasa. Y él estaba, sí, nervioso, 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 nervioso. Y después le decíamos a Manolo también, oye, ¿y cómo lo estás pensando? Me dice, no, no, hablamos al rato, hablamos al rato. Estamos en este departamento que, bueno, además de todo, este, era así en el último piso, un penthouse, un departamento hermoso en la Cuauhtémoc. Y de repente dicen, oye, ya llegó, ya llegó Billy. Ah, ok. Estamos así, en, con nuestra bata, con nuestra protección, que pues es como una especie de calcetín color carne. Este, que la verdad es bien incómodo, pero pues bueno, hay que usarlo más que nada por higiene. Y de repente entra Fede, que era el actor, y nos encerraron ahí, y pues como que nos tuvimos que hacer amigos y tener como una cierta cotidianidad, porque había que hacer todas estas escenas y toda esta coreografía, porque las escenas de sexo son coreografía, al final del día. Es complicado porque hay que decir, y tú te paras aquí, entonces yo hago esto, y tú después haces aquí, es, termina siendo un baile. Y estamos ahí sentados los tres, y pues hay un silencio. Todos como, bueno, pues, ¿qué onda? Pues tú, tú, ¿cómo te llamas? Ah, Fede, bien, bien. Y fui yo nomás, veía a Juan Pablo, del otro lado del cuarto, como, así. Y ya dije, bueno, ya vamos a hacer la escena, llega Manolo, y dice, vamos a hacer la escena, tranquilos, va a salir muy bien, confíen. Ya estando ahí, de repente dijimos, oye, ¿y si nos tomamos un mezcal? Y sabemos que es extremadamente poco profesional hacer eso, pero sí necesitábamos un poco de relajación y de sentirnos como en confianza. O sea, los tres, más que nada por la complejidad de la escena y lo largo que se iba a tardar, y pues bueno, ya nos echamos un mezcal. Y ahí sí ya empezó a fluir la cosa, empezó a fluir todo. Y fue muy chistoso porque hicimos la escena, y tenía que haber una parte donde pues Juan Pablo no estaba del todo cómodo con el trío, ¿no? Porque como que se sentía afuera, se sentía como que no estaba tomando parte. Estábamos yendo a la escena, yo lo volteé a ver, y él tenía una cara así como de, ¿no? Estaba blanco. Y dije, órale, qué bien lo está haciendo. Y de repente Manolo le dice, ¡corte! Y Juan Pablo se queda así. Y dice, no, chavos, es que ustedes sí son de otra generación. Y ya nos empezamos a reír todos muchísimo porque, este, pues, sí estaba muy asustado porque dijo, nunca había hecho una escena tan, tan explícita de sexo. Apárale. Y tiene también ese toque comedia donde yo estoy gritando, dámelo todo, dámelo todo, y nalgadas, y esa historia nos dio mucha risa. Además porque fue como prolongado, estuvo muy divertido, fue una experiencia muy linda estar ahí, pues, trabajando también de esta forma, ¿no? Con esta libertad y con esta, este, pues, ganas de reírse todo el tiempo y de buscar chistes y de, pues sí, reírse un poquito de la ridiculez de la situación que estábamos haciendo.